Comentábamos al principio del programa temas también que traemos que son de interés para usted y para nosotros, el de los malos olores. Gobierno del Distrito Federal, en las calles, pésimo, las fritangas, en las oficinas, todas las salidas del metro. Bueno, en las oficinas el sudor, a pesar de que la mayoría de las personas acostumbran bañarse todos los días, pero las malas pasadas implican que haya sudor y de un momento a otro insoportable estar en algunas oficinas. El día de hoy hemos invitado a Pedro Antonio Igual Alonso, ¿lo recuerdan ustedes? Pues sí, él es el director general de Ambio Electric. Bienvenido, Pedro. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, vamos a platicarles a la audiencia, al público que nos hace el favor de escuchar y de seguirnos, ¿qué es Ambio Electric y cómo empieza esta empresa, cómo se va desarrollando? Bien, Ambio Electric es una empresa que realmente lo que desarrolló fue un sistema, un sistema novedoso de aromatización, pero de grandes espacios, y dentro de la aromatización también de neutralización de malos olores, y con recambios también para ahuyentar insectos voladores, algo muy importante por estas tierras también, muy importante. Más que una idea, surge como una necesidad. Nosotros veníamos de un sector como es la industria de colectividades, hostelería, y veíamos que en el doméstico había de todo, en el sector doméstico entraba a un gran almacén y encontrabas todo tipo de aromatizadores, y en el sector industrial llevábamos 35 años con lo mismo. Sprays, sprays que disparan, moléculas... Y que se imponen o sobreponen a los malos olores, ¿no? Se sobreponen, efectivamente, lo que se hace es enmascarar realmente el mal olor e intentar, la mayoría de veces, lo que produce es un peor olor. Y luego que al final son moléculas líquidas que uno está respirando. Eso no es bueno, porque llevan un gas dentro, lógicamente. El mal olor. El mal olor, ¿cómo se produce? ¿Qué es? ¿Son gérmenes, son bichos? Son moléculas, son bacterias, que realmente dentro de una masa, si entramos a un aseo y en el baño hay orina en el suelo, seguramente de esa masa hay 2, 3, 4 moléculas que huelen mal, no toda la masa. Si la supiésemos, que ya se hace hoy día, la tecnología de química ha avanzado mucho, si detectamos cuál es la que huele mal, con mezcla de aroma natural, que hay millones en el mercado, se pueden eliminar. Entonces, lo que se hace cuando se neutraliza un mal olor es eliminar el mal olor, sin dejar olor o dejando un pequeño olor. No enmascarando como antiguamente, que era la mayoría de veces, mezclar dos olores, que era lo peor que había. ¿En qué se diferencia el sistema que ustedes utilizan con otros que ya existen? El sistema que utilizamos es que lo que hicimos fue desarrollar un sistema de evaporación en caliente. Es decir, teníamos que hacer algo, teníamos que trabajar igual que el mal olor. El mal olor no se programa, ni cada 15, ni cada 20 minutos. Y cuando aparece en una sala, no aparece en un metro cuadrado de la sala. El mal olor, cuando aparece, se extiende por toda la sala. Se quedan las paredes, en el falso techo, en la gente, en las cortinas. Se lo lleva uno inclusive en la ropa. ¿Qué teníamos que intentar trabajar? Es decir, un neutralizador, pero para que fuese neutralizador real, no puede expansionar un líquido, un producto, un aerosol, durante 3 metros o durante 20 minutos, sino que hiciese lo mismo que el mal olor, por así decirlo, como el humo del tabaco. Que se extendiera y que fuesen neutralizando todas las moléculas que en esa estancia se hayan producido, produzcan el mal olor. Y esto es lo que se consigue con el Ambientri Plus. Es decir, desarrollamos un sistema que funciona igual que un mal olor para poder neutralizarlo, y es un sistema que llega a cubrir entre 375 a 500 metros cúbicos. Eso pasado a metros cuadrados son entre 150 a 200 metros cúbicos con un aparato de 8 centímetros, muy pequeño. Es decir, que es una de las grandes ventajas. Y luego hay otra cosa muy importante. Si queremos aromatizar, es muy importante cuando aromatizamos un local, porque queremos tener un buen olor o queremos neutralizarlo, que no tengamos una nota de olor que dure 5 días, 7 días, 10 días. Es decir, en el sector industrial lo que no puedes hacer es mentir. Si dices que va a durar 30 días, las 24 horas en continuo, el refil tiene que durar 30 días. Si te duras 20 días, te van a echar del local. Eso está claro. Y no tiene sentido hacer un aroma, uno de los tipos, uno de los corporativos, que ya hablaremos, para que los primeros 5 días huelan de una forma, los siguientes 5 de otra vaya cayendo la nota de olor y el día 30 no huelan y el 20 tampoco. No tiene sentido. Lo que se consigue con el ambiléctric, que es la nota de olor, el día 1 es la misma que el día 31. Eso no lo consigue nadie en el mercado. Y evita que se produzca otra vez el mal olor. Yo he visto que, por ejemplo, hay sprays y hay algunos tipos de aromatizantes que lesionan y dañan el medio ambiente. ¿Cómo funciona el de ustedes? Efectivamente, todo lo que sea spray tiene un problema para el CFC, el medio ambiente. ¿El CO2? El CO2 y también para las personas. Es decir, seguimos respirando moléculas líquidas. Y esas moléculas líquidas a veces llevan aroma, pero también pueden llevar un gas para que pueda salir, hacer la acción del spray. ¿De acuerdo? De atomizarlo. Puede ser, claro, propano. Nosotros trabajamos con aroma natural y todos nuestros productos son inocuos. De hecho, hay una ficha de seguridad de cada uno de los productos, porque trabajamos en hospitales, en geriátricos, en colegios, en cualquier tipo de estancia donde haya dos personas juntas, oficinas. ¿Y para la casa? Sí, sirve para la casa. No entramos nosotros directamente en el sector doméstico, porque vimos la necesidad en el sector industrial, ¿verdad? Pero sí que indirectamente, todos nuestros franquiciatarios, lógicamente, si llegas a un local y lo ambientas y gustan, los empleados, los familiares se van llevando a su casa. Lógicamente, es un producto que te va a llenar la casa en un solo producto, o sea, con un solo producto. Es decir, es el más rentable del mercado, porque estaríamos hablando de un costo de 8 pesos diarios durante 30 días, 150 metros cuadrados. Es imposible de encontrar en el mercado. Platícanos un poco de cómo ha sido la penetración en el mercado mexicano, cómo se han ido expandiendo y de qué manera están comercializando. Sí, nosotros, cuando esto aparece en España, lo introducimos en España en el año 2007, tuvimos la suerte de ver venir la crisis, realmente, y adaptar un poco la forma de comercialización a lo que era, y esto es muy importante, que mucha gente me pregunta, ¿estáis en México porque en España hay una crisis tremenda? No. Nosotros, la crisis nos hizo un gran favor. ¿Cuál fue? Que mucha gente muy válida se fue al paro. Muy buenos comerciales, directores comerciales, gente muy sin empleo. Y nosotros, cuando hacemos el tema de franquicia en España, hacemos, con un término medio de unos 12.000, 14.000 euros de inversión. Eso era bastante fácil para la gente que había trabajado durante muchos años y se había quedado en el paro. Entonces era la oportunidad de que ellos fuesen empresarios. Y entonces dieron en esta franquicia una forma de decir, ser empresario, hacer una inversión, porque además, todo el producto, toda la inversión, perdón, iba en producto. Es decir, con solamente vender el producto, con un margen de más de un 150%, eran empresarios. Obviamente había una recuperación inmediata, capitalización, y además, a darle para adelante. Efectivamente. ¿La manera en que están franquiciando en México? En México, después de la experiencia que hemos tenido en España, que es donde realmente se franquició, porque tenemos otros distribuidores como tales en otros países del mundo, más de 18 países ya, en México tratamos de hacer algo diferente. Es decir, a México le teníamos un cariño muy especial, por su forma, por el habla, por la industria y también por el potencial que tiene económico. Y porque nos hemos dado cuenta aquí, llevamos tres años en la feria de franquicias, el primer año a mí me sorprendió el mexicano. Me sorprendió que la gente que tenía empresas, que ya no eran emprendedores, que ya tenían franquicias, querían otras franquicias. Es decir, quería reinvertir en más negocios. El mexicano no se convence con decir, tengo un negocio, y bueno, quiere más y más. Y eso nos gustó, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues México hay que hacerlo bien. Hay que meter un equipo, hay que poner aquí una bodega, hay que poner un equipo aquí de gente, un equipo en España que trabaje solo para México, y vamos a hacerlo como franquicia, con tres niveles. Nivel junior, nivel senior y nivel máster, para que con estos tres niveles podamos darle facilidad a todo el mundo, ¿no? Creatividad y decisión es lo fundamental para entrarle a un negocio, y más en este tipo de negocios. Entonces, cuéntanos dónde pueden localizarlos, cómo contactarlos para aquellas personas que le quisieran entrar al tema. Bien, tenemos una página web, que es www.ambielectric.com, también al número de teléfono, que es el 4209-4295, ¿de acuerdo? Con estos dos medios. Vamos a repetir los teléfonos, por favor. Sí, el teléfono es 4209-4295 y la página web. Bueno, te agradezco muchísimo, Pedro Antonio, igual Alonso, director general de Ambielectric, el que nos hayas acompañado. Y ahí está la propuesta, amigos, amigas. ¿Quieren meter sus ahorritos? Ya ve que CETES dan menos del 3% al año. Bueno, aquí, ¿utilidades de cuánto? Uf, un máster puede estar recuperando la inversión en un mes, y la utilidad es de más de un 150%. 250%, bueno, eso no lo deja ningún banco ni los CETES. Ahí está la recomendación, te agradezco muchísimo, Pedro Antonio, igual Alonso, el que nos hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros y, bueno, tenéis para lo que queráis.